D-E-L-A-C-O-U-R-S-L-A-N-G-U-R ¿Cómo es? El mono tiene pelaje negro y blanco. El mono tiene ojos negros y pequeños. El mono tiene una cola larga. El mono tiene dos orejas negras y pequeñas. El mono es rápido y inteligente. ¿Qué come? El mono come fruta grande y pequeña. El mono come corteza de árbol. El mono come flores grandes. El mono vive en Vietnam porque están en peligro de extinción. Deforestación, casa y casado para el uso médico. ¿Cómo podemos ayudar? Llega de casa y conserva su hábitat. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.